Ven a llorar conmigo, melancolía Ven a recortar conmigo, melancolía Ven a vivir aquellos momentos, melancolía Ven con lágrimas bonitas, melancolía Es un día más de soledad, es un día más de recuerdos bonitos Es un día de esos que llegan y abrazan Es un día completo y lleno de melancolía Hoy mi corazón recibe su visita Hoy mi alma se agita y se agita Estoy esperando una llamada Llamada que necesita mi melancolía Ven a llorar conmigo, melancolía Ven a recordar conmigo, melancolía Ven a vivir aquellos momentos, melancolía Ven con lágrimas bonitas, melancolía La alegría y el lamento son solo un son, uno Son solo recuerdos de lo bonito Son paseos por un pasado exquisito Son eso que llamamos, la melancolía Un día más de soledad Es un día más de recuerdos bonitos Es un día de esos que llegan y abrazan Es un día completo y lleno de melancolía Ay, 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 melancolía Ay, 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 melancolía Ay, 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 ay Hoy mi corazón recibe su visita Hoy mi alma se agita y se agita Estoy esperando una llamada Llamada que necesita mi melancolía Ven a llorar conmigo, melancolía Ven a recordar conmigo, melancolía Ven a vivir aquellos momentos, melancolía Ven con lágrimas bonitas, melancolía Ay, 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 melancolía Ay, 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 melancolía Ay, 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 ay Ay, 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 melancolía ¡Gracias!